Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Patrulla de guardia en tienda MLC negó ayuda a médico cubano para salvar la vida de su madre. El galeno aconseja a los cubanos que ante cualquier emergencia no acudan nunca a la policía, porque ellos prefieren preservar bienes del estado que vidas humanas. Piden 8 años de cárcel al joven cubano que transmitió protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. La madre del joven afirma que se está volviendo loca y asegura que él no hizo nada para que le pidan esa cantidad de años. Médico cubano Manuel Guerra denuncia a ecuación de la seguridad del estado por las protestas del 20 de noviembre. En una directa realizada a través de sus redes sociales, el joven doctor denuncia las presiones que están recibiendo por parte de los represores del régimen, a aquellos que decidieron apoyar la marcha cívica por el cambio convocado por el grupo archipiélago para el 20 de noviembre. Prohíben a los cubanos sospejarse en hoteles de varadero que alojen extranjeros. Los nacionales tienen derecho a todas las instalaciones en servicio, aunque en un primer momento hasta tanto se normalice la situación con la COVID-19. Se consideró prudente destinar un grupo de hoteles para el mercado interno, informa la delegada del Mintur en Matanzas. Bodega de Gratman obliga a hacer una cola para comprar cigarros y aseo. Madrugo y ni así alcanza. Recientemente, la prensa oficialista achacó la escasez de cigarros a la pandemia del coronavirus, la falta de insumos y financiamiento y roturas imprevistas en las fábricas productoras. Denuncian secuestro de activista cubana Marta de Latamayo y Osvaldo Navarro Veloz. El régimen intenta persuadir a los miembros del Comité por la Integración Racial de no participar en la marcha cívica convocada el 20 de noviembre en varias ciudades cubanas. Falleció la cubana que necesitaba un manómetro en el hospital de Holguín. Estrella López murió en el mismo hospital, donde días atrás sus hijos tuvieron que recorrer los pasillos buscando un manómetro con que suministrarle oxígeno. Niegan medicamento anciano cubano con hipertensión. Me dijeron que no me tocaba. La mujer especificó que compraba en la farmacia ubicada en la calle Marcial Gómez, esquina Vembeta, en la ciudad de Ciego de Ávila. Católico cubano golpeado y encarcelado, el 11 de julio celebra 20 años como sacerdote. Álvarez de Baza ha sido calificado como alguien molesto para el régimen por sus críticas al gobierno y sus frecuentes llamados a realizar elecciones libres en el país. Al menos 17 cubanos en huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos. Hace unas horas se compartió un audio del activista África Reina, donde se percibe la debilidad en su voz después de tres días y medio sin ingerir alimentos. Cubanos protagonizan cacerolazo en Holguín ante la falta de agua potable y corriente eléctrica. Los cacerolazos son cada vez más frecuentes como forma de protesta de los cubanos, convocados en ocasiones por activistas de la sociedad civil para visibilizar la situación de los presos políticos. Los que más éxito suelen tener son los que se organizan de forma espontánea para protestar por cortes de agua o electricidad. No te despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 4 de octubre 2021.